Ya no queda nada, perdimos la esperanza Cogiste esto lo malo y partiste la balanza Quise meterme dentro pero ya no daba cancha Y ahí es cuando me di cuenta de que esto ya no avanza Ya no regalo ni una pieza de esta fruta Yo quise la verdad absoluta Ni tú ni tu grupito que se cree que son la guta Yo prefiero seguir a mi rollo para poder disfrutar Suave por el ombligo, fuerte como Torino Seguí la sangre que dejé por el camino Si no lo hago yo, ¿quién por mí si no? Están peleando por el cerdo y no se llevan ni el tocino Yo paso de lo tuyo, yo peleo por lo mío Quise llegar a puerto y me quedé sin río La piel de gallina y no precisamente el frío Tu importancia a lo que lloramos y no a lo que reímos Demasiado tiempo sin saber nada Estoy tirado en la cama con un pedo que te cagas Estoy mirando al otro extremo de la almohada Y solo veo hueco, ya no queda nada Demasiado tiempo sin saber nada Estoy tirado en la cama con un pedo que te cagas Nada va a cambiar, nada va a cambiar Nada va a cambiar y lo sabes tú Tuve que golpear mi techo pa' salir Era un ataúd Tuve que ir al médico pa' ver mi estado de salud Y era una borrachera de mierda por ver la luz 514 línea 6 No me dejes solo, no me quiero perder por la red Ya no queda nada, nada, no lo veis Presumid estilo, pero chivo, no lo dais Demasiado tiempo sin saber nada Estoy tirado en la cama con un pedo que te cagas Estoy mirando al otro extremo de la almohada Y solo veo hueco, ya no queda nada Demasiado tiempo sin saber nada Estoy tirado en la cama con un pedo que te cagas Estoy mirando al otro extremo de la almohada Y solo veo hueco, ya no queda nada Y ahora sí que estamos sonando puta Y se me costó la mierda Ahora apagando ¡Suscríbete al canal!